Los habitantes pasan. Rosario Pérez Cabaña. Los habitantes pasan. Amarlos en el tránsito es un bello deicidio. Tal vez por eso la casa nos habita. Se nos mete por dentro y se queda vivir ahí, en mi costado, en cada uno de vosotros, dioses caídos en los plintos. Sí, es cierto, leímos juntos mucho sobre esto y hablamos de ciertos e inútiles hechos, posibilidades, proyectos de invasiones domésticas. Ampliamos el salón y los alvéolos se hinchaban, y hacíamos crecer los muros, los peldaños, el calibre de las tuberías. Intransitivamente y sin conciencia crecíamos la casa. Recuerdo las botellas de vino amontonadas, las voces extrañadas de nuestro propio acento. Creíamos firmemente que pisábamos su suelo, aunque cabía la duda de que fuera ella quien nos tuviera dentro o tal vez fuésemos nosotros los habitados.